Hada de las cienuras Hada de las cienuras Flora del solima Condina del condeima Dios arduceña A sus plantas desojos Mi pobre rima Y de frano Mi corazón Y baguereña Encierran Tus pupilas Fulguraciones Del cielo del polima Dios agarena Porque tienen Tus ojos Las brillazones De los ignios ocados El mazalena El mazalena Hada de las cienuras Encierran Tus pupilas Pulguraciones Del cielo del polima Dios agarena Hada de las cienuras Hada de las cienuras Hada de las cienuras Hada de las cienuras Diosa de arena, ¿por qué tienen tus ojos las brillazones de los dignos acasos de Magdalena?